En respuesta del video que yo hice de Halloween, muchas personas me han escrito, se han demostrado su interés o su desinterés en tratar de cambiar su modo de pensar de que la celebración de Halloween es una celebración satánica, pero en su modo de pensar ellos se creen que no lo están haciendo. Muchos dicen e ignoran el warning que se les está dando desde el punto de vista de que nosotros estamos supuestos a no asimilarnos al mundo. Si nosotros nos asimilamos al mundo y hacemos la misma cosa que el mundo hace, si los católicos celebran Halloween, nosotros también celebramos Halloween. Si los paganos lo celebran, nosotros también lo celebramos. Si decoran en la oficina, nosotros también celebramos en nuestra oficina. Celebramos en nuestra casa igual que lo mismo que ellos. Yo he visto casas de personas que profesan ser creyentes del evangelio y tuve en la casa de ellos decoraciones de Halloween. En las iglesias, en las iglesias decoraciones de Halloween. Ah, no, ellos no se eviten de monstruos, no hacen cosas feas. No, no, ellos lo hacen sencillo, muy, muy lindo. Nada más van a comer pizza, nada más van a comer candy, nada más se van a celebrar. Tú sabes, todo va a estar bien porque los niños, los jóvenes, tenemos que gozarnos, tenemos que estar en la fiesta. Hay que hacer algo, ¿verdad? Lo mismo pensó Sansón. Dijo, oh, pero ¿por qué yo no puedo con los filisteos alegrarme y celebrar con ellos y tener una de las filisteas que son tan lindas? A pesar de que él entendía y sabía que él era elegido, que él no iría a ser parte y se le había dicho, sépárate, tú eres un elegido para un propósito. Ah, no, él se juntó y desobedeció y pensó que le iba a vivir bien. Así mismo, nuestros líderes, nuestros maestros, nuestros padres, las personas que están encargadas de personas que están flojas en un momento de su vida, no encuentran a un líder que le diga, nosotros no hacemos eso. Al contrario, lo que hacen es que se burlan de las personas que deciden, santidad y a cosas santas y a cosas buenas, a Dios voy a servir. Se burlan, dicen, ay, pero qué, no, porque yo no sé cuántos disparates ya he escuchado que personas que quieren asimilarse a las cosas del mundo porque ellos siempre quieren estar con la copa de dos bandos, porque en todas quieren estar, porque no hacen una diferencia de estar en uno o estar en otro. Como yo le dije en el otro, que se quiten la venda y se identifiquen como satánicos y sirvan al diablo de este mundo, o no al diablo de este mundo, al Dios de este mundo, como le llaman. Porque del diablo ellos no quieren saber, ay, no, 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 yo no quiero saber nada del diablo. No, yo soy de Dios, pero el Dios de este mundo es el diablo, el que le quieren servir, el que no quieren decirle, yo a esto no sirvo, yo de esto estoy separada. Yo no soy igual porque yo estoy aquí, pero no soy de lo que estoy aquí. Ah, sí, Méndez, una extraterrestre, sí, yo soy extraterrestre, y no porque yo me lo haya creído, sino porque mi padre, el eterno Dios, Elohim, el único santo Dios, me dijo a mí, separarse del mundo, están en este mundo, pero no son parte de este mundo. Nuestro reino, nuestro lugar, es en otro lugar, en otro sitio, no aquí. Lo que nos estamos preparando para vivir en el más allá, donde él fue, dijo, yo voy a preparar lugar, y donde yo estoy, ustedes también, ¿cuáles son ustedes? ¿Cuáles son los ustedes? Yo quiero llamarme, yo quiero ser partícipe de esa benevolencia que él me va a dar a mí, una eternidad y un lugar perpetuo, donde yo no tendré que estar luchando con personas aquí, que quieren estar en los dos bandos, que si la palabra de Dios nos dice, apartado de ella, salir de ella, instruir al niño en su carrera, para que cuando esté viejo no se aparte de él, ¿qué parte de eso nosotros decimos? Ah, lo instruimos, pero para darle una alternativa. ¿Cuál es la alternativa que hoy en día las personas creen que pueden seguir y continuar dando? Dios no dice, no hay, aquí yo no encontré que había una alternativa. Él dijo aquí, lo que dice aquí, que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si no hay alternativa aquí, ¿por qué la persona, quién mandó ese mensaje de que hay una segunda alternativa? ¿Dónde está la alternativa? Ah, no, todos se quieren creer la mentira, que el diablo de este mundo, ay no, el diablo no, el Dios de este mundo ha mandado a decir que hay una alternativa. Ah, yo no, yo soy mujer, pero me gusta ser hombre, yo soy hombre, pero me gusta ser mujer, yo soy negra, pero quiero ser blanca, yo soy pobre, pero quiero ser millonaria, yo no tengo satisfacción en esta área porque tengo una tristeza, tengo una depresión, tengo esto, tengo muchísimas cosas, y lo mismo le estamos enseñando a los niños, que hay una alternativa. No hay alternativa. Ser santo como yo soy santo. El único camino. Y eso tiene un precio. Esa copa que se nos fue dada, que se nos demostró, esa sangre fue sangre pura. Y dijo, yo la estoy dando por ustedes. Esa es una sangre, una copa que tuvo un precio. Esta no. So, si tuvo un precio su sangre para nosotros poderla estar hoy en día y poder decir que somos libres. ¿Libres de qué? Libres de toda atadura. Antes de él ir y compartir su sangre, él oró al Padre. Padre, líbralos de todo mar. De las llagas, de la atadura satánica. Libres de que ustedes creen que él estaba orando e intercediendo en el Hezemaní. En el Hezemaní, él estaba intercediendo. No porque no se te rompiera el carro. No porque se te apagaran la luz. No porque tuviera dificultades en este mundo. No porque te enfermaran. No porque tuviera dificultades en los negocios. Él estaba orando, intercediendo, intercediendo para que nosotros fuéramos librados de las agarras satánicas que estaba, que él sabía que nos tenía ahogándonos a nosotros y que no iba a haber modo. No había forma de cómo nosotros librarnos, al menos de que el Padre no nos librara. Si él lo dijo, que los libres, si él pidió con lágrimas, pidió que fuésemos librados y lo hizo y lo logró. Dice que triunfó, que eso no fue una sangre en vano, que esa petición fue escuchada en el cielo. Y se le dio toda potestad para que entonces, por medio de esa sangre y de esa victoria, él pudiera decir, todo potestad y toda autoridad se me ha dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si él dijo que se le dio a él y entonces dijo, ahora con lo que se me ha dado a mí, ustedes ahora hagan lo que yo le estoy diciendo. Vayan y en mi nombre, echen fuera a los demonios y libérenlo en el mismo nombre. Y ese nombre tiene una consecuencia, tiene una responsabilidad de nosotros no cambiar eso, no buscarlo como una alternativa de decir, ah, no, pero si no es eso, es esto, pero si no es este, no me... Ese es un nombre santo. Esa fue una petición que se nos dio a nosotros y una responsabilidad para nosotros terminarla y llevarla a cabo hasta el fin. Cuando nos dice que bienaventurados son los que perseveran, no nos está diciendo lo que se mix, lo que se juntan, lo que se ligan. No hay ninguna benaventurancia en eso. No hay nada bueno en nosotros hacer como los demás. Si nos dice que seamos apartados, que nos apartemos del mundo, que no somos de este mundo, nos dice perseverar hasta el fin. ¿Perseverar en qué? En el conocimiento y en la sabiduría, en su gracia, en su fidelidad, en su santidad. Eso es lo que nos está llamando. En Efesios 4.22 nos dice muy claro que nosotros tenemos que transformar nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento está corrompido a las cosas de este mundo. Entonces, si nosotros no podemos estar en estas cuestiones, en estar haciendo las mismas cosas de este mundo, ¿dónde está la diferencia que nosotros estamos supuestos llamados a hacer? La diferencia está supuestos a ser que si Él nos llamó a nosotros a ser santos, debemos de apartarnos de la maldad, de la impudredumbre, de la malicia de este mundo y buscar cosas que constituyan a ser santos. Y no tan solo no nos ponemos, no decimos que queremos ser santos, sino que también nos burlamos de aquellos que están tratando y peleando una batalla de santidad. Ah, no, le dicen a los demás, no te inscribas en ese canal, no oigas fulanita de tal, no esté con ella, no te pongas de acuerdo con ella, no oigas nada de lo que te está diciendo, que mira, te va a confundir y te va a llevar al camino de... Ten cuidado, no esté escuchando, no mira, porque tiene una mente demasiado que se cree que ya tiene alitas. empiezan a ser burlas, pero nosotros lo que estamos llamados a estar fortalecidos y saber que ese es parte del precio que tenemos que pagar lo que estamos haciendo. Porque no es fácil. La gente quiere estar haciendo cosas para que todo el mundo se sienta bien, para que todo el mundo le guste mandar a los niños, porque cómo es posible que vamos a prohibirle a los niños que celebren y que coman candy y que tomen la pizza y que celebren como todos los niños. Porque son niños elegidos. Están supuestos a ser niños apartados, están supuestos a ser niños diferentes. Y si no hay nada diferente, si usted no le ayuda a esos niños a ser fuertes, a que cuando la ráfaga que venga por ahí ellos se paren firme y sepan en quién han creído y sus valores sean fortalecidos en la costumbre que usted le ha sembrado. No que usted le ha dicho, ah, no, cuando te lleguen los problemas y cuando se burlen de ti, dirán, ay, no, 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 yo quiero candy. No, 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 yo me voy a vestir. No, 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 vamos a tener pizza. O tú la tienes en la escuela, yo la tengo en mi casa. Tú la tienes en la iglesia, yo la tengo en mi oficina. Tú sabes, pero la tengo. Tú la tienes allá, yo la tengo aquí, pero diferente. Ah, no me he visto de demonio. No, 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 de angelito. Y yo no pongo monstruos, tú sabes, yo pongo hojita y yo pongo cositas así. Porque, porque, porque algo, tenemos que hacer, asimilarlo a algo, tenemos que hacer algo para que seamos, para que, para que no quieran. Eso es, no tan solo falta de personalidad y de integridad y de carácter, eso es falta de santidad de una persona que no se ha decidido a quién vas a servir. Sirve dos señores. Y hoy, mi propósito es dejarles saber que todas las cosas que se dijeron en ese video fueron para que nosotros los practicáramos y los tomáramos en cuenta. Porque vamos, va a llegar el día donde la bocina que suene, el shofar que va a sonar, ¿ok? Vas a sonar y vas a llamar solamente a los que se mantuvieron hasta el fin en santidad. No va a ser para los mundanos ni para los perversos ni para los que se pusieron en otras cosas, se ocuparon en las cosas de este mundo. Cuando dice que los niños hay que instruirlos, no dice, no dice que a los niños hay que mantenerlos en alternativa para que ellos elijan otra cosa. Ah, si no quieren ser hombres porque sean mujeres, pues si no son mujeres porque sean hombres. Porque hay alternativas, tú ves. Aquí no hay alternativa. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. No hay alternativa. Instruye al niño a las cosas de Dios. No hay forma, yo no veo cómo decirle a las personas que no hay alternativa, que esa palabra la mandó el enemigo de nuestras almas para confundir al pueblo de Dios. si usted se constituye y se considera que es hijo de Dios, de Elohim, del Eterno, del Único, del Santo, nosotros tenemos que decirle totalmente que no a las cosas que no van de él. si Halloween no es una fiesta que está aquí, igual que las otras fiestas paganas, no se debe de celebrar. Para nada. si usted está celebrando cualquier fiesta y mucho más esa, ¿ok? Está siendo desobediente y no está cumpliendo con las Sagradas Escrituras donde Dios nos dice muy claro que hay que apartarse de cada una de ellas. Hoy es el día que el Señor le está tratando de mortivar. Ya yo le he dicho bastante, cada cual haga lo que tiene que hacer con la responsabilidad y el conocimiento que hasta ahora ha obtenido. no habrá excusa en aquel día. La trompeta está por sonar y el que no esté preparado sin santidad nadie verá a Dios. Así es que mi consejo es que nosotros decidamos a quién vamos a servir. Sea bendecido.